¿Recuerdas tu primera cita? El corazón latía a mil por hora Eso es información confidencial Algo similar ocurre ¡Enciendan sus motores! Cuando pisas el acelerador ¡Vamos, vamos, vamos! Al fondo No hay nada igual en todo el mundo La pasión no tiene límites Se tiene que sentir Tiene que ser rápido Sí, ahora sí lo dijiste claro Sí, a toda velocidad En Discovery Turbo Medio ofertas incomparables En ComparaEnCasa.com La mejor cobertura para tu auto Al mejor precio ComparaEnCasa Después de un año tan especial Este 2021 todos nos merecemos un premio Por eso, vayas a donde vayas